Bueno, lo primero que hay que decir es que no se puede admitir la inmigración ilegal. La inmigración ilegal no puede cruzar las fronteras de países que en este momento no pueden aceptarlos. No, es que nadie ilegal tiene derecho a cruzar una frontera de un país soberano. Repito, nadie ilegal tiene derecho a cruzar una frontera de un país soberano. Referente al tema de la inmigración descontrolada, lo que está provocando este gobierno, lo que ha afirmado este gobierno con Europa, la cuota de que nosotros tenemos que pagar directamente porque este gobierno débil se humilla ante Fonderlegen y se humilla delante de quien se tenga que humillar para que esta inmigración descontrolada caiga, como en España, dentro de nuestro territorio nacional como plataforma. Pero, ¿qué hay que decir referente a esto? Pues que por un lado es cierto que está la causa humanitaria. Estamos viendo estos taxis humanitarios como nos están llegando a nuestras costas. Pero claro, no nos podemos olvidar de la causa humanitaria. La causa humanitaria está bien siempre y cuando nosotros podamos darles esa acogida, pero evidentemente, inmediatamente procederá a la devolución en caliente porque en este momento no podemos aceptar una cuota mayor de la que tenemos en este momento puesto que no tenemos las condiciones suficientes para que esta inmigración que tenemos en España pueda acceder a los puestos de trabajo. Mientras tengamos una tasa de paro conocida, datos del gobierno que no nos creemos, del 11,7, 11,8, cerca de los 3 millones de parados, 2.800.000 cifras oficiales, que no son las reales evidentemente, no podemos admitir un solo inmigrante más ilegal de forma descontrolada dentro del territorio nacional. Tenemos que priorizar sobre los nacionalizados y sobre los nacionales en cuanto a nuestros puestos de trabajo y en cuanto a nuestros recursos como nación. Repito, priorizar sobre los nacionalizados y sobre la población nacional de nuestro país en torno a los recursos de nuestra nación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente procurar estas devoluciones en caliente y ir, como muy bien está diciendo José Antonio Vera y doña Arantxa Caballo, a luchar contra estas mafias en los países de origen. Es donde debemos de estar, no haciendo caso a una dictadura que nos viene de Europa diciéndonos lo que tenemos que hacer cuando tenemos nuestras fronteras en este momento con un efecto de llamada, con un peligro inminente y con un peligro terrorista también inminente. El control de fronteras es algo prioritario para España, es algo fundamental, iba a decir para Europa, no, es que España es Europa, Europa ha sido España, dicho de otra manera. Y nosotros tenemos ese mandato, primero por nuestra población autóctona, o sea los nacionalizados y los españoles, y porque somos el primer dique de contención referente a todas estas cuestiones. Desplegar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dotarlas, llegar a esa equiparación salarial, darles evidentemente desde el Ministerio del Interior todo aquello que necesiten para controlar nuestras fronteras de Ceuta, Melilla, las Canarias, el hierro tan olvidada en estos momentos por nuestro gobierno, y dotar al ejército también de unidades que puedan patrullar durante toda la costa y facultar al ejército que paralelamente con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado patrullen y detengan inmediatamente toda esta avalancha, primero ilegal y segundo descontrolada que en este momento tenemos. Este gobierno no es capaz de hacer todo esto, necesitamos gente fuerte que apele a la soberanía nacional, que apele a la unidad nacional y que apele a la territorialidad de España para defender los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. Y además, al mismo tiempo, y si es posible, llevar la causa humanitaria a los países de orígenes para que no tengan que venir a un país con una tasa de paro del 11,7, 11,8, he dado la cifra anteriormente, 2.800.000 o 3 millones de parados, donde no les podemos dar trabajo, por lo cual ellos se van a encontrar en una situación de desprotección social total. Con ello quiero decir que este gobierno o dimite o lo tenemos que echar.